Esto es una producción de subterráneos.com.m Creo que el pesimismo paradójicamente tiene una utilidad bastante optimista que si uno tiene, creo que es una frase de Cortázar que si uno tiene el valor de reconocer que todo está perdido pues no todo está perdido el problema es no carearse con los problemas y el pesimismo creo que es una forma de hacerle cara a las cosas como están a veces no es pesimismo, a veces es realismo y creo que también ha habido una defensa a ultranza del optimismo que nos ha hecho ciegos los niños, claro, de hecho me parece genial lo que hace Golding porque en tanto son niños se hace verosímil que todo sea como una especie de juego y al mismo tiempo algo muy trágico pero creo que así somos los humanos ellos pecan de inocentes porque creen que el hecho de tomar la caracola eso va a bastar para que respetemos al que tiene la caracola y eso es ser demasiado optimista es como creer que porque existe una constitución los políticos la van a respetar o los gobernantes en turno la van a respetar hay un cierto grado de ingenuidad optimista el poder simbólico de la caracola se pierde porque no responde a los intereses de la mayoría y el buen cine se realiza solo en colectividad pero creo que estamos atravesando por un momento crítico y no solo en el cine creo que en todas las disciplinas concretamente en el arte hay esta idea de la fama y de competencia mal entendida y de opacar al otro y de no pensar en unos otros creo que apenas estoy trabajando como del lado de la producción siempre he sido crítico de cine pero nunca he estado del otro lado apenas estoy como involucrándome y me estoy topando con eso que es algo muy feo que hay bastante egoísmo de pronto se están hablando de cosas que ya no tienen que ver con el cine sino con egos personales y cosas de ese tipo por ejemplo ponía el ejemplo del petróleo hace un momento es crónica de un despojo anunciado sabíamos que esto iba a pasar desde hace muchísimo tiempo y no hicimos nada pareciera que no podemos hacer nada son los lentes del cerdito rompiéndose y es por la falta de colectividad yo creo que si estamos atravesando un periodo bastante crítico de que no podemos hablar de nosotros es como salvese quien pueda y eso está muy fuerte costaba mucho pedir ayuda y es una estupidez porque si va muy relacionado saber pedir y saber dar nos enseñan a no pedir y a no pedirle al que va al lado en el microbus y a no pedirle al gobierno y a no pedirle al vecino entonces de pronto si alguien tira basura en la calle no somos capaces de decirle oye por favor no tires basura entonces se vuelve un círculo vicioso cuando podría ser un círculo virtuoso el pedir y el dar aplausos 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 aplausos